¿Qué beneficios de los métodos anticonceptivos de larga duración sobre los métodos convencionales son su alta eficacia? ¿Por qué? Porque al ser administrados y estar puestos dentro del organismo, cumplen su acción sin necesidad de que la paciente tenga que recordar el uso de la píldora, comprar una nueva caja. O sea que no hay error de uso. La utilización de métodos anticonceptivos es la principal herramienta para el control de la natalidad. Sin embargo, el mal uso o la elección de un método inadecuado pueden llevar a embarazos no deseados. Yo soy Fabiana Zayeg, soy médica ginecóloga, soy docente de la Universidad Nacional de Cuyo y médica de planta del Hospital Universitario. Para elegir un método anticonceptivo tenemos en cuenta una serie de variables importantes de la mujer, del momento de la vida en que la mujer está viviendo, del tipo de pareja que tiene la mujer, de enfermedades que puede tener o de situaciones que tal vez no son enfermedades como por ejemplo dolor con las menstruaciones, mayor cantidad de sangrado menstrual, alteraciones del ciclo. Entonces el médico deja de ser la persona que da un tratamiento, sino que en sociedad y en conjunto nosotros decidimos que es lo mejor para esta mujer en este momento de su vida en particular. Según un estudio internacional, 8 de cada 10 mujeres que usan anticonceptivos orales preferirían utilizar otro método que no requiera una toma diaria. Todos los métodos de largo plazo la paciente se independiza de su voluntad. Esto es el DIU, que es el dispositivo intrauterino, el SIU, que es el método hormonal que se pone adentro del útero, o las inyecciones mensuales, el anillo que también es mensual. Hoy existe una nueva alternativa en anticoncepción de larga duración. Ya está disponible en la Argentina el primer implante anticonceptivo subcutáneo. El implante anticonceptivo es una pequeña varilla que tiene una droga en su interior, que es un progestágeno, y el nombre específico de la droga se llama etonorgestrel, que lo que hace es que una vez colocado en el brazo de la mujer, por debajo de la piel, en forma muy superficial, empiece a ejercer su acción liberando estas hormonas en forma continua durante 3 años. Esto lo que hace es inhibir la ovulación de la mujer y alterar el moco cervical, impidiendo el paso de los espermatozoides, que son los principales mecanismos por los cuales actúa este método. Mi nombre es Fabio Sobral, soy especialista en ginecología y medicina reproductiva, director médico de PREGNA, centro de fertilidad. Mi matrícula es 8419. La colocación del implante se hace en el consultorio médico con anestesia tópica local y dura menos de un minuto. Como queda debajo de la piel es totalmente invisible. La ventaja específica de este método es su alta eficacia, es el método con mayor eficacia anticonceptiva reportado porque no hay falla en su uso. Y ventajas adicionales pueden ser que puede ser usada en la lactancia porque no tiene estrógenos, que mejora mucho la dismenorrea, que es el dolor menstrual que presentan las mujeres, que en algunos casos es muy limitante y que se vio en distintos trabajos que el 80% de las pacientes mejoran estos dolores. Otro beneficio puede ser que estas pacientes sangran menos. El implante tiene un efecto anticonceptivo de 3 años, pero se puede extraer en cualquier momento. Si la mujer se arrepiente y quiere tener un embarazo y tiene el implante puesto, le pide al médico que se lo retire, el médico le retira el implante y está ovulando a las 3 semanas como si nunca hubiera tenido un método anticonceptivo colocado. La creciente variedad de métodos anticonceptivos permiten que las mujeres tengan cada vez más posibilidades de tener una sexualidad libre, pero responsable. A mí me gusta mucho el concepto de responsabilidad y de decisión. Las mujeres tenemos a veces muchos proyectos en la vida y tenemos ganas de posponer un próximo embarazo o ya completamos paridad y no queremos volver a embarazarnos. Y estos métodos nos permiten, en una forma muy cómoda y muy sencilla, planificar una sexualidad diferenciada de la reproductividad. ¡Gracias!